Vamos a hablar del mes de julio y dónde va a estar pasando el tema de tu vida. Hay planetas que son lentos y hace bastante tiempo que están en un lugar de tu carta y eso no va a ir variando mes a mes. Y hay otros planetas que son más rápidos y que va haciendo que mes a mes nosotros empecemos a focalizar en distintos lugares de nuestra carta. Así que te invito también a que si querés puedas participar en el mes de julio de mi acompañamiento mensual, donde vas a recibir un audio por cada día de la semana y además vas a estar recibiendo un audio específico de tu signo ascendente donde día por día te voy a decir qué va a pasar con consejos, una reunión de Zoom conmigo y un grupo de WhatsApp. Así que si estás interesado me decís que querés participar en el grupo de coaching de WhatsApp conmigo. Empezamos julio y tenemos a el Sol en el signo de Cáncer, tenemos a Venus en el signo de Leo y tenemos a Marte en el signo de Leo también. Esto está haciendo que el Sol en el signo de Cáncer, Mercurio en el signo de Cáncer, está haciendo que prestemos atención a distintas áreas de nuestra vida. ¿Y cuáles son esas áreas? En primer lugar, Mercurio está en Géminis hace mucho tiempo porque ha retrogradado acá, está pasando por tu casa 2, con lo cual eso ya te está trayendo un tono de pensar en tu economía, pensar en tu seguridad, cosa que a Tauro es muy común que le pase de estar pensando o necesitando sentirse seguro de alguna manera. Entonces acá Mercurio está acá, estuviste con revisiones cuando Mercurio retrogradó, en tu zona económica, inclusive en tu zona de valoración y en tu zona de tu parte de necesidades, pensando quizás cuáles son tus necesidades. El Sol está en Cáncer, eso está haciendo que también sea un momento para vos muy activo, de muchos mensajes, de mucha llamada, quizás focalizando en trámites, en hermanos, en parientes, en vecinos, también en estudios, poniendo luz a tu vida, ese Sol, a temas relacionados a lo intelectual, y quizás también dependiendo en qué lugar te encuentres, algún viajecito corto puede ser factible durante este período y aún más dentro de cuando yo te diga en qué momento. Luego tenemos a Venus que está en el signo de Cáncer y Marte que está, perdón, Venus que está en el signo de Leo y Marte que está en el signo de Leo. Dije Cáncer porque los dos están en tu casa del hogar, con lo cual me llevó como a pensar en el hogar igual Cáncer. Entonces esto está haciendo que, por un lado estés disfrutando de estar en tu casa, por otro lado quizás estés con ganas de recibir gente, con ganas de decorarla, pero también está Marte ahí. Mi consejo es que Marte estando acá hace que el foco esté muy puesto en tu hogar, pero también puede traer conflictos, porque por donde pasa Marte tenemos conflictos, podemos tener discusiones, podemos tener peleas, no siempre es así. Eso pasa porque uno está con una actitud muy de querer hacer las cosas muy a su manera y eso genera cierta tensión. Pero, ¿por qué digo que no siempre es así? Porque si uno pone la energía a trabajar de manera constructiva, a que hagas cosas en tu hogar, en tu casa, esto puede llevarse a su lado muchísimo más positivo y que te pueda estar ayudando también a vos. Entonces, esto es como empieza, digamos, el mes. Saturno está en Acuario, está durante todo este año, está desde el año pasado, no es nuevo, está trayéndote desafíos en tu parte profesional. Júpiter está en Pisces, ayudándote en este momento a expandirte a nivel social, a nivel grupal, y te está dando una pequeña muestra de lo que vas a estar viviendo en el 2022. Y Plutón sigue en Capricornio desde hace mucho tiempo, trasciendo grandes transformaciones en temas de estudios, de creencias y de temas de viajes al extranjero. O teniendo experiencias muy profundas en estos temas. Entonces empieza el mes, y el mes tiene bastantes momentos de tensión, y algunos momentos que nos libera un poco más. Por un lado, los primeros días, Marte el 3 va a ser una oposición con Saturno, Marte está transitando por tu casa 4, acá hay un choque, un conflicto, un choque de, un choque digo un conflicto, de, por ahí vos queriendo estar muy, estás muy impulsivo, estás con mucha energía de hacer cosas, y algo, algún límite de afuera viene, algún freno, y esto tiene que ver con autoridades. Entonces, dependiendo de la edad que tengas, por ahí querés hacer muy las cosas a tu manera en tu casa, y en alguno de tus pares, y te frena y te pone un límite. Pero esto también puede ser que internamente estés con ciertos impulsos, que jefes o autoridades sientas que no puedes hacer las cosas, no te salen, y a nivel inconsciente también hay sensaciones de frustración, de estas cosas que uno siente. El 3, Marte es una cuadratura con Urano, Urano está en Tauro, es decir que también estás teniendo como mucha necesidad de libertad, obviamente no todos los ascendentes Tauro lo sienten al mismo tiempo, es un planeta que tarda 7 años en el signo de Tauro, entonces dependiendo en qué grados esté tu ascendente, lo estarás sintiendo, o lo estarás por sentir, o ya lo sentiste. Pero, en realidad, la verdad es que uno tiene una conexión diferente al ser ascendente Tauro, hay cambios, hay necesidades de más libertad, hay cosas que necesitas liberarte, pero acá puede haber choques de carácter entre tu familia, tu hogar, básicamente es, yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero hacer las cosas diferentes, necesito libertad, no me aten, y acá puede haber conflictos y choques. La semana que le sigue, tenemos al Sol Sextil Urano, acá hay necesidad de hacer cambios en tu casa, en tu hogar, porque básicamente vas a estar sintiendo que, de alguna manera, hay como, el Sol está en cáncer, entonces puede haber noticias diferentes, cosas nuevas, que tienen que ver con estudios, con cursos, o con herramientas de comunicación, pero como también gobierna tu casa, puede haber una necesidad de hacer cambios en tu hogar, y salir de las rutinas. Luego tenemos a Mercurio, cuadratura Neptuno, y Venus oposición Saturno, y Venus cuadratura Urano en esa semana. Entonces, Mercurio, cuadratura Neptuno, va a ver, Mercurio está pasando por tu zona económica, con esto que te digo, y bueno, que tengas cuidado con temas de dinero, puede ser que se te escape más fácilmente el dinero, puede ser que te, o sea, que tengas mucho cuidado en las distracciones, porque ahí es una tendencia, a que uno se distrae, dejó la billetera olvidada, el celu olvidado, y después te lo roban, pero te lo roban, porque bueno, porque te conectaste con, caritos de colores, te volaste, y te robaron algo, ¿sí? Mercurio, además, gobierna para vos, también, no solamente tu zona de, de dinero, sino tu zona de amor, entonces, esto también puede traer, situaciones de mucha ilusión, de mucha sensación, de poner muchas expectativas, y que después, esas expectativas, no se den, puede haber, comunicaciones no claras con hijos, o comunicaciones no claras por proyectos, no sería un buen periodo, para especulaciones financieras, ni nada para lo económico, y también puede ser un momento donde querés evadirte un poco de la realidad, que es conectar con otras cosas, esto también podría llegar a estar pasando. Luego tenemos a Venus, que es tu planeta regente, es una posición con Saturno, y es una cuadratura con Urano, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir, que probablemente, vos estés, de alguna manera, conectando con temas de, sentirte, por ahí, más distante, o te sentís insegura, o inseguro, o sentís soledad, sentís que, los demás, no te dan lo que vos sentís que merecés, y esto puede traer frustraciones, y cortes en las relaciones, porque esa misma inseguridad, puede llevarte a, o sentir esa distancia, a querer insistir, en estar más junto a alguien, o estar más pegado, y que eso provoque, sensaciones de corte, en las relaciones. Recuerda que Urano, está pasando por tus signos, entonces está pidiendo a vos, que seas más libre, que conectes con, tu propia autenticidad, tu propia libertad, tu propio camino, entonces, todo lo que tenga que ver, con apego, tan taurino, en este momento, deberíamos estar trabajando, esa energía, para que no nos llegue, a lugares incómodos, o lugares donde, no nos hace bien, ¿no? Básicamente, para que puedas conectar, con eso. También, Venus gobierna, tu zona de salud, entonces, sería un buen momento, para tener más cuidado, de lo habitual, porque bueno, puede haber contracturas, dolores, y también, ansiedad, y estrés. Y por otro lado, como Venus, está en Leo, en tu casa, puede haber sensaciones, de, inseguridades, que aparecen, por temas, de la infancia, o por temas, del pasado, que son cosas, que tenés que trabajar, y esto hace, que de alguna manera, tengas por ahí, comportamientos, que sorprenden, a los demás, también. Hace algo diferente, no, tampoco le pidas, a los demás, cosas que vos, no te estás pudiendo, dar a vos mismo, eso sería la clave, para transitar, este contacto, de otra manera, más positiva. El nueve, tenemos una nueva, en el signo de cáncer, con lo cual, está trayendo, algo nuevo, a tu vida, que tiene que ver, con estudios, o un teléfono, un auto, o una compu, algo, un vecino nuevo, algo nuevo, para estudiar, para herramientas, de la comunicación, nuevos trámites, nuevas cosas, que tienen que ver, con lo intelectual, también. El once, mercurio, ingresa cáncer, ingresa a tu casa tres, se activa mucho más, toda la parte mental, con lo cual, tu mente acaba, estar focalizada, en estudiar, en aprender, en hablar, quizás, se acelera más, el ritmo de los días, porque hay mucho mensaje, mucha llamada, cuando no podés focalizar, o te querés concentrar, y empiezan a caer whatsapps, y empiezan a caer cosas, y vos decís, no puedo, entonces, hay que trabajar, un poco, la concentración, y a que uno, le da prioridad, para no, descentrarse, o, desfocalizarse, puede ser un momento, también, de trámites, y mercurio, es un trígono, con Júpiter, favoreciendo, también, todo lo que tenga que ver, con los estudios, con las noticias, por ahí, una buena noticia, y también, esto puede traer, ganancias económicas, y puede traer, buenas noticias, con respecto, a el amor, y a proyectos personales, después tenemos a Venus, junto a Marte, los amantes, del cielo, juntos, indicando pasión, amor, los dos, en el signo de Leo, pero acá, hay mucha proactividad, en tu casa, y en el hogar, mucha proactividad, y vos te vas a estar sintiendo, con una energía descomunal, comunal, para llevar a cabo, muchas cosas, mucha, mucha energía, muy, muy bueno, el sol, ahora, un trígono, con Neptuno, el sol, está en el signo de cáncer, con lo cual, acá, hay una forma, a ver, puede haber un viajecito, corto, cercano al agua, puede haber estudios, relacionados, con el arte, o con la espiritualidad, hay inspiración, forma de hablar, de una manera, más agradable, con los demás, pero también, es verdad, que el sol, gobierna, también, un padre, una figura masculina, en el hogar, más afectuoso, pero también, después, el 17, hay una oposición, con Plutón, y esto trae, tensión, conflicto, luchas de poderes, donde, en el lugar donde está el sol, en la comunicación, así que, ojo con, discutir, o pelearte en la calle, porque puede haber, escalarse las cosas, innecesariamente, y también puede haber, conflictos en el hogar, puede haber problemas, de cloacas, pérdidas de caños, así que, tratar de, a mí me gustaría, decirte, que sería bueno, que estos días, cercanos a estos días, eliminar las cosas, que ya no te sirven, donar, limpiar los placares, ese tipo de cosas, cambio, sacar papeles, que no te sirven, en tu casa, porque eso va a hacer, que la energía, te ayude a llevarla, a un lado mucho más constructivo, el 19, Mercurio es un sextil con Urano, sorpresas en lo económico, también sorpresas en la comunicación, alguna noticia, que no te imaginás, ganas de estudiar, algo diferente, y también puede venir, algún vínculo, diferente, distinto, a lo que habitualmente, te sueles relacionar, el día 21, Venus, ingresa a, el signo de Virgo, ingresando a tu casa 5, momento para disfrutar, momento para el amor, momento donde uno empieza, a poner también esa energía, en esas cosas, que uno le hace bien, entonces, pensá, qué cosas te gustan, dónde sentís que disfrutás, qué es lo que te gusta hacer, para que vos puedas poner también, esa energía, a funcionar ahí, y luego tenemos, a, el 22, Venus, que es tu planeta regente, en oposición a Júpiter en Pisces, esto está trayendo, por ahí, alguna sensación, de excesos, o comes de más, o gastas de más, y eso está, moviendo, algo interno tuyo, muy profundo, que tiene que ver con, el, eh, tiene que ver con, con inseguridades, que por ahí, te disparan esas cosas, entonces, ahí uno tendría que tener, un poquito más de cuidado, con eso, y el sol, ingresa a Leo, ingresa a tu casa 4, foco en tu casa, en tu hogar, vas a estar disfrutando, de tu casa, queriendo poner, la tensión en tu casa, momento para brillar, en tu hogar, y tenemos el 22, una luna llena, en el signo de acuario, que está trayendo, finales, culminaciones, que tienen que ver, con tus metas, tus objetivos, tu trabajo, puede haber cambios, también puede ser, que termines un proyecto, importante, que hayas que, culmines un proyecto, en tu trabajo, pero también puede haber, cambios de jefes, también algún cambio, en tu propia imagen, pública y social, el 24, Mercurio es un trigono, con Neptuno, acá hay, inspiración artística, podés ganar, o gastar dinero, por temas espirituales, líquidos, o temas, con líquidos, pueden ser perfumes, o temas relacionados, con el arte, y también, vas a estar, necesitando, físicamente, darte momentos, de descanso, será un buen momento, también, para ser más empático, en la comunicación, con la gente, con la que trabajas, y luego, tenemos el día, 22, también, el sol, ingresando a Leo, eso ya lo dije, bueno, el 27, Mercurio, ingresando a Leo, y esto también, hace que el foco, esté puesto, en tu casa, en tu hogar, acá hay más comunicación, en tu casa, quizás, trámites, que tienen que ver, con lo familiar, firmas de contratos, por bienes inmuebles, bienes raíces, comunicándote más, en tu casa, y pensando más, en la familia, el 28, Júpiter, reingresa a Acuario, estuvo en Pisces, retrogrado, reingresa Acuario, a tu casa 10, dándote la oportunidad, de expandirte, a nivel profesional, claramente, es tu año profesional, es verdad, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero también, las recompensas, vienen, si uno hace bien las cosas, y Saturno, te traerá recompensas, y Júpiter, claramente, también, así que eso lo tienes que, súper disfrutar, y el 29, Marte, es una oposición, con Júpiter, esto estará trayendo, excesos de energía, mucho exceso de energía, y esto puede traerte, también, de alguna manera, situaciones, más, de eje, sí, de excesos, también energéticos, que puede estar teniendo, alguien con quien te relacionas, o tu pareja, ¿no? A principio de mes, también, que yo te dije, Marte, oposición Saturno, Marte, cuadro, tururano, también recordá que Marte, es tu pareja, así que, hay una cierta sensación, de distancia, cuando empieza, el mes, y cuando finaliza el mes, ciertos excesos, que uno puede cometer, y Marte, va a ingresar, al signo de Virgo, ingresando a tu casa 5, prepárate, para grandes apasionamientos, puede haber conflictos, con hijos, pero también, será un buen momento, para que te pongas, a hacer algún tipo, de deporte, te pones un excelente mes, chao, chao.